Bienvenidos chicos una vez más aquí al canal de Chubleque estamos acá grabando Así es chicos estamos en una nueva sección de noticias sobre Red Red Redemption y tenemos una noticia salida de la desentraña directamente de Rockstars en su página www.rockstargame.com y vas a ver Red Red Redemption y va saliendo toda la información que saliendo yo estaba con mucha información de allí que viene directamente de la propia Rockstar Así que chicos voy a dejar en el link de este vídeo el enlace directo a esta página para que podamos revisarla y verla y si ustedes quieren verla con mucho más detalle y tener un poco más de noticias sobre esto vamos a verla vamos a ver que está ahí salida recién 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 del horno así que vamos a ello dice armas el detalle de la complejidad y la elección definen a cada aspecto de Red Red Redemption 2 y las armas no son la excepción hay más de 50 armas únicas que puedes utilizar en una enorme variedad de opciones de personalización y una amplia elección de munición en diversos tipos para mejorar la precisión el alcance y el daño cuanto más la utilices el arma mejor será el rendimiento aunque también comenzará a deteriorarse con el tiempo si no la cuidas de modo que tendrás que limpiar tu fiel arma corta y echarle aceite para mantener a punto bueno chicos aquí estamos claramente si ya tenemos rumores que tenemos más de 50 armas acá estamos con información ya de la propia rockstar que nos certifica y nos dice que ya tenemos las 50 armas para poder utilizar con una amplia variedad de opciones o sea vamos a personalizar las o ya lo teníamos muy claro de poder cambiar las cosas y todo el tema pero lo que no tenemos claro y lo que en realidad acá nos está verificando es que podemos mejorar el arma en cuanto más la utilices o sea como el tema del caballo que vamos a ir mejorando a medida que vamos subiendo el prestigio y la habilidad y todo ese tipo de temas con esto vamos a poder ir viendo mientras más ocupan el revólver mientras más lo ocupemos vamos a ir mejorando y eso lo pasa a todos o sea cuando te compras un mando supongamos este mando ya te mando de playstation que obviamente cuando tú lo ocupas lo ocupas lo ocupas lo ocupas te acomodas al al mando y cuando te compras mandos pro mando diferente que si bien la cuenta que la cuesta acá abajo te cuesta te cuesta aunque sea mejor el mejor más caro de todo el tema te cuesta tú estás acostumbrado a tu mando a tu mando de playstation este con el arma va a ser lo mismo exactamente lo mismo así que en realidad me gusta esto va a ser bueno lo que obviamente vamos a tener que hacer limpiarla y echarle aceite obviamente para que no se oxiden y se traben y perdamos precisión en el alcance esto está muy guay está muy bueno eso me gusta me encanta y así que vamos a seguir conectados 10 chicos bueno acá nos muestran unas armas western racing sporting goods and gun department este común son como generalmente postales de cómo se ven de una compañía que vende y despacha armas y acá tenemos ya nuestra primera arma un revuega disculpa en nuestro rolbert cat aleman ya una arma favorita por los militares y bueno le voy a meter como chiquillos voy a dejarle estas imágenes y esta información en el link de la descripción para que ustedes puedan verlo y ver en mucho más al detalle ya acá nos va no es una pistola volcánica pistola volcánica con a mira este tiene este gatillo abajo que es para poder cargar bastante bastante buena me gusta el tema de las imágenes aquí que tiene volcánica bastante después dice el rifle es principio perfecto shoot la casta ya este dice más o menos no hay que en inglés no es de los mejores dice que es un rifle muy bueno para poder cazar o sea obviamente si tú le pegáis con una escopeta recortada a un conejo lo vas a reventar o sea no vas a poder tener ni mucha carne ni la piel que puedas a poder posteriormente venderlo o sea con este rifle dice que los más lo mejor es para cazar lo más que tenga mejor menos daño y todo el tema bastante bueno me gusta y también tenemos la escopeta recortada recordemos chicos que en real red action 2 vamos a poder llegar dos armas en dos manos ya una podría revolver y la otra puede seguir con la escopeta recortada cuando tengas misiones para tratar papá 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 y cuando esté recargando bomba le pegué un escopeta sólo más cerca para poder rematarlo o quitarle más vida bastante bueno en la escopeta recortada es muy buena en red de red action después tenemos el elite field repetidor el repetidor este se carga hacia abajo no lo cargamos de arriba sino que metes en la recámara o sea pues seis balas y después disparando es bastante guapa el gesto técnico que tiene espectacular muy bueno muy bueno me gusta mucho y ahora nos muestra una de estas como concept art que tiene red de rockstar me me gusta me encanta como como mueve mucho de estos pequeños conceptos de arte y aquí ya estamos con el duro el duro chicos de la noticia la elección y personalización de las armas hay gran variedad de opciones para personalizar y van muy van desde mejoras visuales ya sean metales maderas barnices y grabados hasta mejoras en el rendimiento nuevos cañones empuñaduras miras y miras telescópicas puede diseñar un arma totalmente única que tenga un aspecto y aspecto que más te guste y se maneja exactamente como tú lo quieras el rendimiento de cada arma va dependiendo de su daño alcance y cadencia de disparo precisión y la velocidad de recarga así así pues lo más importante es elegir bien para cada situación obviamente chico como le comentaba para cazar lo más utiliza un rifle de de alta precisión y con menos daño cosa que puede dañar menos menos la la piel y la carne pero cuando vayas no sé con alguna misión de como que vas en caballo lo que más te importa es un rifle que cause el mayor daño posible pues hay para que para que incluso hasta que pueda matar de un disparo con el dedo ahí para ir para un tiro y al suelo no te visite y para de mucho porque la precisión arriba del caballo es una mierda ya la alta cadencia de disparo de reborde doble acción viene bien para disparar mientras vas en el caballo ves como le decía si llevas algo en una mano o una lámpara un animal pequeño trata de utilizar una escopeta recortada cuyos proyectiles tienen un mayor impacto a la corta distancia pues como le comentaba es bastante bueno y acá tenemos chicos unas imágenes imaginillas bastante guapas dice lo los metales y grabados pueden personalizar con por componente de selección selecciona diferentes colores grabados en el cañón la armazón y más también puedes elegir entre varios metales incrustaciones para personalizar en grabados de cada pieza muy 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 linda me gusta mucho ahí ves cómo está el tema de la personalización ahí muy muy guapa chicos ahí el nivel de detalle que tiene este este juego en realidad chicos me tiene un poco loco bastante guapo vamos a cortar esta si alguno tenía alguna alguna duda de de la sangre o sea mire el gore de acá se encuentra el tema de la sangre como dispara y mira ahí en el tirón el tiro de directo acá en la siena y yo a chorro sangre mierda bueno va a ser una maldita maravilla este juego maldito juego ahí acabemos a artur morgan ya con el nivel o sea chicos o sea ver la nieve en realidad si el juego se vea así vamos a pegar unas unas putas viciadas en este maldito juego de horas está claro a arsura y obviamente no tiene barba recuerden chicos que la percepción de la de este caso del personaje si dejamos varios días para poder que le caiga la barba y como como un maldito vikingo ahí y obviamente acá tenemos a nuestro querido personaje principal con dice para obtener la mayor potencia y parada compra y crea varios tipos de munición como la punta dividida o alta velocidad o punta explosiva bastante buenas vamos a poder comprar diferentes tipos de municiones para poder depende la situación obviamente guarda todas las armas de la monta en la montura del caballo y no olvides seleccionar las armas que vayas a necesitar antes de bajarte de él recuerden chicos que en el caballo nosotros vamos a odiar una pequeña no nos vamos a poder llevar todas las armas que tengamos área no mágicamente vamos a ganar un cañón un fusil después un revolver escopeta recortada no vamos a poder llegar más de que dos máximos según las las fundas que tengamos puestas en realidad muy buena y tenemos a artur en realidad con los dos huevos y los dos huevos más grandes que tengamos ahí con sus dos revólveres en las manos quien se mete conmigo a ver que nadie empuja nadie se mete conmigo muy bueno el de hay este es lo que más o sea lo que algunos lo que más le gusta el de dais este esta cámara lenta que se ralentiza selecciona y debe pum 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 buenísimo el de ahí es una potente arma en sí mismo ya que ralentiza el tiempo en un brevemente durante un combate que puedes eliminar a enemigos con más precisión el nuevo sistema de dais mejora gradualmente obviamente va a ir mejorando como la habilidad más vas a ir grabando al principio a tener menos puntos o más tiempo menos tiempo y vas a ir a medida que vas ocupando lo vas a ir mejorando pero el más más sofisticado y largo del juego permite seleccionar automáticamente los objetos que estén en el punto de mirar así como marcar varios objetivos manualmente ser capaz de disparar en cámara lenta cuando quieras y por último revelar los puntos débiles de los enemigos pero de hecho que cuando a medida que el de vayas vaya y subiendo de nivel nos va a ir seleccionando en el en este caso en el cuerpo en sea el animal o la persona pero va a poner rojo o más claro los puntos críticos que tenga está donde tú puedas disparar y deshabilitarlo o quitarle la la vida de un disparo que podría decir ya así como antiguamente uno disparaba disparaba disparar le pegaba en un brazo y el hombre seguía parado seguía y se sigue disparando en cambio con el de hay te muestra el punto crítico que generalmente siempre hay en la cara y nos muestra acá algunas imágenes chicos ahí el señaló el lag a marco dos puntos y paro para ir a sangre y chorreó ahí a todos niveles y acá tenemos mira acá tenemos el mapa a estar los muertos y además mira nos muestra tres iconos que deben ser como pequeñas mejoras alguna cosa si alguien lo sabe que me diga que son esos tres iconos y a medida que estoy viendo me lo dejen acá en los comentarios para que todos sepamos y obviamente hagamos que este canal vaya subiendo chicos acá nuevamente otra imagen vamos a liberarla vamos a liberar todas las imágenes para que se vayan cargando dice fija los blancos de tus enemigos y descarga una rabia lluvia de balas ahí ve o sea el con el de hay tú tú puedes seleccionarlo y te puede esperar cinco a dos papá 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 listo se fue a la mierda el alguacil y obviamente está en rojo recuerden que cuando tú vas matas a la policía o algún ente fiscal se te pone el mapa en rojo en cierta zona y tiene que correr y huir de esta zona para que estos malitos no disparen recuerden que la inteligencia artificial en este juego ha sido mejorado o sea te van a buscar y no solamente este vídeo de conectar a un auto sino que te van a buscar se van a rastrear y te pueden encontrar muy fácilmente eso dicen que lo han mejorado mucho respecto al último juego bueno chicos ahí nos muestra los cinco puntos un bomba a la mierda después nos dice a medida que de day progresa a lo largo de el juego podrás ver los puntos críticos y letales de los enemigos como el corazón el cerebro y los pulmones los chicos ahí lo vemos el de hay como les comentaba que se ponen rojas ciertas partes del cuerpo donde tú puedes atinarle y mira mira acá tenemos que nos mostraban tres acá nos muestran cinco o sea vas a poder ponerle o vas a ir subiendo de nivel para poder ver los puntos vitales reconozco que un corazón no sé qué significa este como este como rayo año con un con un y este sería un ojo bueno sea que lo sabe en realidad mira la mochila cómo se puede llevar ahí y poder meter cosas en realidad chicos vengan los malditos huevos y dice el de day se agota con el tiempo a medida que lo usas obviamente para restablecerlo rápidamente durante un combate toma las provisiones o tónicos ya vamos a poder mirar y y mira ahí como la sangre y el hombre ahí seleccionó directamente ahí la garganta ahí donde duele vamos vamos a poder tomar o comprar como aspirina o unas cosas así para que este este tiempo que el de hay que está como caído se puede recuperar un poco más rápido muy bueno muy bueno me gusta mucho bueno chicos llegamos acá con la o a ver escucha en realidad el fusil de rojo es resistente y versátil tiene una capacidad de munición de cinco balas de una elección ideal para el combate a largas distancias con varios objetivos muy bueno bueno chicos el recuerden que los fusiles la vamos a poner poner miras telescópicas para obviamente tener mucha mejor precisión a la garganta distancia me gusta me gusta me gusta de acá tenemos el de carabina pero jugarlo dice la garabina es una de repetición en su fusil de revisión fiable con una cadencia de disparos sólida y una rápida recarga gracias a su cartucho y se recarga con un tubo de la culata del arma es como le comentaba el muy bueno o sea vamos a tener mejor cadencia de disparos con este fusil hoy acá el robert calent man tiene una capacidad de munición de seis balas y una excelente y es excelente revolver multiuso que ofrece una buena combinación de daño precisión y cadencia de disparo mira y arthur ahí como está ahí la potente escopeta de cordera es la perfecta para que te encuentres con varios enemigos bestias salvajes a cortas distancias de nuevo chicos qué buena esta imagen bueno chicos atacar la información recuerden chicos que en el list de la descripción vamos a tener el el link directamente a la página para que puedan verla leerla y hacerle todo lo que ustedes quieran y para verlo full calidad como ustedes quieran y va también va a tener mi instagram y mi canal de redes sociales mi twitter también donde subos información imágenes sobre todos los juegos que debemos en el canal y no queda más que decir que por favor dame la comenta me suscríbete aquí al canal de chuple que chiquillos para tener más información sobre red real red action parte 2 espero que les haya gustado un besito cuídense mucho nos vemos chao chao